Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes Jesús subió a una de ellas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla y después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca Cuando terminó de hablar dijo a Simón navega mar adentro y echen las redes Simón le respondió maestro hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada pero si tú lo dices echaré las redes así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos ellos sacudieron llenos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo aléjate de mi señor porque soy un pecador el temor se había apoderado de él y de los que le acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas de ahora en adelante serás pescador de hombres ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo lo siguieron palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos amigos estamos hablando siempre en estos capítulos en estas perícopas hablamos de la construcción del reino de Dios recordemos que la Biblia se escribe para la comunidad y el primer ejemplo que nos da de trabajar en comunidad es Jesús Jesús enviado por el Padre Jesús la predicación lo primero que hace es buscarse discípulos o en no y a lleva a la comunidad estamos en el tiempo en el año de los laicos y a lleva como iglesia es bueno no soy yo solo no es el país no es el Papa no sé quién es el que tiene que evangelizar solo también como guías los que están los tendo tabra pero es la comunidad su evangelio y bueno y es justamente por eso que Jesús comienza a reunir a su alrededor un grupo de hombres y mujeres para que nosotros seamos semillas del reino este es otro elemento que tenemos que tener en cuenta nosotros somos semillas del reino algunas veces sin embargo la palabra de Dios nos invita a ser inclusivos por eso se habla de comunidad la comunidad no es sectaria no es secta la comunidad es siempre inclusiva todos tenemos lugar el Papa Francisco en estos días que estuvo ahí por Lisboa, Portugal él decía a los jóvenes no se olviden queridos jóvenes que en la iglesia todos tienen lugar todos, todos dijo no dijo solamente algunos y justamente Jesús también si uno quiere seguir incluso leyendo entendiendo esta misma teología de San Lucas mirando el capítulo 15 de San Lucas nosotros hablamos justamente de las parábolas de la misericordia y comiénzalo el primer versículo y el segundo dice que todos se acercaban todos los pecadores republicanos se acercaban a Jesús para escucharlo que es lo que verdaderamente Dios nos está ofreciendo y nos está pidiendo y desde ahí saldrá ese compromiso entonces Jesús sale Jesús comienza a buscar y aquí estando de esta manera interesante ¿verdad? porque dice que Jesús ve dos barcas juntas a la orilla del lago los pescadores habían bajado estaban limpiando las redes y Jesús subió a una de ellas que era de Simón es interesante también esto el autor sagrado quiere indicar que esa barca era de Simón a niña Andrés Araya veí que la barca siempre significa la comunidad la iglesia la iglesia tenemos que juntarnos dentro de la comunidad tenemos que ayudarnos para hacer el bien y justamente cuando está diciendo que Jesús se sube a esta barca que es aquella barca de Simón está representando a la iglesia nos está representando a todos nosotros la barca siempre significó el lugar de la reunión de la comunidad Pedro entonces en este caso con su barca Pedro al frente ¿verdad? de esta comunidad a operar con la ñandilla y ahí después ¿verdad? que en nuestra meditación en nuestra reflexión teológica decimos que es el Papa ¿verdad? del Pedro la barca la iglesia todos juntos para proponer a Jesús lo que Él nos está justamente ofreciendo y decimos esta es nuestra propuesta Señor y por eso y terminamos con esto queridos hermanos esta frase tan linda de Jesús que nos tiene que animar una vez que estamos en la barca una vez que estamos con Jesús una vez que comenzamos a navegar miren lo que nos dice Jesús ahora navega mar adentro y echen las redes naveguen mar adentro y esto nos tiene que hacer entender porque ni han diseñado por mal pero le dice los maestros hemos trabajado la noche entera y no hemos pescado nada pero si tú lo dices aquí está lo esencial de la enseñanza del día de hoy la andena es una niandillana entonces nosotros vamos a echar las redes echaré las redes Señor y ya sabemos la consecuencia así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse bueno queridos amigos esta palabra de Dios es riquísima ciertamente donde cada uno tiene que poner sus propias cualidades dentro de esa barca que es la comunidad y también al mismo tiempo que sepamos escucharnos dentro de esa comunidad se subió a la barca de Pedro que así sea que así sea que así sea